La llegada de la pandemia separa a músicos de los escenarios. Integrantes del grupo Enfusión y Atemporal Duo de Bejucal se unieron a través del arte. Comenzamos a preparar un grupo de canciones que terminó siendo un concierto. Y preparado así a tríos, dos guitarras, tres voces. Nos divertimos mucho, disfrutamos mucho con eso. Más yo no podía trabajar con el grupo, entonces la alternativa que encontramos fue esa. La interacción de los artistas y el público tomó nuevas formas debido a las circunstancias actuales. El aislamiento aportó otras perspectivas de trabajo y contribuyó al proceso creativo de los cantautores. Por supuesto nos quitó las presentaciones en vivo y esa interacción a la que estamos acostumbrados los artistas y representa una parte importante del espectáculo, público, artista. Pero también me hizo ponerme a trabajar en las redes y buscar nuevas alternativas, grabar videos en vivo, hacer conciertos online. Supone la creatividad de gestionar tu presencia delante del público. Ya cuando no tienes un escenario, no tienes un lugar donde reunirte con personas, nosotros trabajamos con personas, nosotros trabajamos con multitud, y al no poderlo hacer por la situación. El arte no se detiene. Convoca a los artistas nuevas ideas y proyectos en tiempos de pandemia. En Mayabeque, Arelis Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.